Saludos, saludos, sean todos bienvenidos a una nueva videoración, señores, en su canal de YouTube favorito, lo que es Buscando la Línea, si no estás suscrito a nuestro canal de YouTube, por favor, suscríbete y activa la campanita para que vea todo nuestro contenido, somos Buscando la Línea, en esta ocasión, vamos a reaccionar a este video, señores, Potencia Lidical y Jack Lido, verdad, quítate la careta, vamos a reaccionar a este video, vamos a ver, vamos a ver que me trae Potencia Lidical y Jack Lido, y Jack Lido, vamos a ver todo, ahí está, ahí está, ahí está, bien, 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 bien de intro, Controles Phil, el director de este video, Controles Phil de Villas de Gracia, muy duro, dice ahí Jack Money, Jack Money Entertainment presenta, parece que hay un vaqueo, parece que hay un vaqueo, señores, no sé bien, pero parece que hay un vaqueo de alguna compañía, yo lo voy a ir, Jack Money Entertainment presenta, eh, vamos a ver, vamos a ver, ay, 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 aguántate, 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 que este video en tropicante, los tigueres están ruling, yo estoy en chiquiteo, y ve, oye, hay, 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 bien de vehículo, vuelve y digo, hay un vaqueo, no he visto el video, señores, lo voy a ver ahora con ustedes, lo voy a ver ahora con ustedes, no he visto el video real, vida real, no lo he visto, voy a ver y voy a reaccionar automáticamente, vamos. Bien de vehículo, un tigueres contando el dinero adentro del vehículo, y los tigueres están ruling, eh. Entrada, entrada de Jack Little, entrada de Jack Little en el tema. Ahí, 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 guau, guau, bien de modelo, pero aguántate, que me estoy emocionando demasiado, me estoy emocionando demasiado, mierda. Bien de modelo, bien de colores, bien de vehículo, felicidades para Controles Phil, de verdad, Controles, felicidades para ti. Está bien, la modelo, oíste, se ve bien, pero vamos, vamos a darle para atrás, vamos a darle para atrás, seguimos ahí. Bien, bien, bien. Que si tú estás loco, que si tú estás loco, pero bien, señores, oye, excelente trabajo de Jack Little y Potencia Lidical, pero bien, señores, me gusta, miren la modelo, señores, pero me gusta, me gusta el tema, me gusta. Sí, sí. Vamos a escuchar el verso del libro entero, completo, completo, vamos a escucharlo completo. Vamos a escuchar el verso del libro entero, completo, vamos a escucharlo completo. Vamos a escuchar el verso del libro entero, vamos a escuchar el verso del libro entero. Bien, me gusta ese modelo ahí, me gusta ese modelo, me gusta, me gusta, me gusta, quítate esa careta, verdad, quítate esa careta, mi loco, quítate esa careta, que te la quite y la tiene puesta, la tiene puesta. Quítate esa careta, mi loco, quítate esa careta, mi loco, conmigo no, tú estás loco, conmigo no, tú estás loco, quítate esa careta, mi loco. Vuelvo y se la doy a controles señores, excelente trabajo, controles field, excelente, excelente manito. Bien, viene potencia lirical, viene potencia lirical. Demasiado duro el tema, demasiado duro Vuelvo y digo, hay un vaqueo, hay un vaqueo Porque el video está demasiado psicópatas Bien de mujeres, bien de tigres, bien de humo, bien de vehículos Buen trabajo, excelente para los dos Estuvo la participación de Potencia Lidical Viene el coro de nuevo, viene el coro de nuevo Ey, ey, me gusta ese baile, me gusta ese baile Espérate, manda como un merengue, como un merengue típico Vamos, vamos, vamos Se burlan ahí, se burlan ahí Oye, oye, se pega el tema Demasiado contagioso, se pega el tema Quítate esa careta, mi loco Conmigo no, tú estás loco Se pega el tema, se pega Jack Lido, Potencia Lidical, quítate la careta Produce la vuelta, DJ 9 Produciendo el tema, DJ 9, muy duro De Villa Altagracia, DJ 9, felicidades También me gusta el tema, excelente trabajo De DJ 9 DJ 9, no hay que decir, parece que hay un vaqueo Como lo dije al principio del video Hay un vaqueo de Jack Money, la compañía Parece que la compañía es Jack Money Felicidades para ti bro, felicidades para ti Felicidades de verdad, lo esperaba manito Felicidades para ti Suscríbase a nuestro canal de YouTube Somos buscando la línea Para que sigan viendo nuestro contenido Desde Brutal Brutal TV La compañía, señores Brutal FM.net También Brutal Productions Somos un grupo, señores de medio Así que Suscríbase a nuestro canal de YouTube Somos buscando la línea radio Esto fue una video reacción más Por este servidor DJ People Felicidades para ti brother Felicidades para ti Jack Lido Felicidades para Potencia Lidical Excelente trabajo También felicidades para Controle Fil Metió manos durísimo Felicidades para todo Así que Suscríbase a nuestro canal de YouTube Y activen la campanita Que viene mucho más contenido Vamos a esto